El solitario perdido El solitario perdido Dentro de lo real El solitario buscaba un lugar Que nunca podía hallar Estaba discutiendo El solitario perdido El solitario perdido Día tras día más grande se hacía su mal Y se resistía a vivir dentro de lo real El solitario buscaba un lugar que nunca podría hallar El solitario buscaba un lugar que nunca podría hallar El solitario no lo encontraba No lo encontraba El solitario el tiempo pasaba Y no lo encontraba El solitario buscaba un lugar que nunca podría hallar